Cantinero Cantinero estoy llorando por una falsa mujer Cuando yo menos pensaba se burló de mi querer Yo la quise con locura y mi amor yo le entregué Pero la ingrata fue traidora y se burló de mi querer Yo la quise con locura y mi amor yo le entregué Pero la ingrata fue traidora y se burló de mi querer Sirva trago tabernero que me quiero emborrachar Pues tal vez con el licor yo la pudiera olvidar Sirva trago tabernero que me quiero emborrachar Pues tal vez con el licor yo la pudiera olvidar Ahora bajo en las cantinas mi consuelo es tomar Del amor de esa malvada no me quisiera acordar Ahora bajo en las cantinas mi consuelo es tomar Del amor de esa malvada no me quisiera acordar Del amor de esa malvada no me quisiera acordar